Lleva sombrero, lleva sombrero, lleva sombrero. Entiendo el inglés, entiendo el inglés, entiendo el inglés. Esperando el tren. Olvidar lo que has aprendido. Memorizar japonés. Memorizar japonés. Atacar a un oponente. Atacar a un oponente. Defender con un escudo. Defender con un escudo. Defender con un escudo. Levantar la barra. Levantar la barra. Levantar la barra. Baja el precio de un objeto. Baja el precio de un objeto. Baja el precio de un objeto. Tirar la basura. Tirar la basura. Coger la pelota. Coger la pelota. Coger la pelota. La figura del hombre desaparece. La figura del hombre desaparece. La figura del hombre desaparece. Pedir un trabajo. Pedir un trabajo. Pedir un trabajo. Aprender a utilizar un ordenador Bajar del autobús Subir a la montaña Subir a la montaña Piensa en mañana Piensa en mañana Empieza algo nuevo Empieza algo nuevo Terminar el trabajo Terminar el trabajo Terminar el trabajo Agitar una bebida Agitar una bebida Derrota al adversario Derrota al adversario Construir una casa Construir una casa Romper un huevo Romper un huevo Encajar las piezas del puzzle Encajar las piezas del puzzle Encajar las piezas del puzzle Quita la máscara 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 Investigar el caso Investigar el caso Investigar el caso Aumentar el beneficio Aumentar el beneficio Aumentar el beneficio Disminución de las ventas Disminución de las ventas Devolver mercancías Devolver mercancías Recibir un regalo Recibir un regalo Recibir un regalo Perdonar a un amigo Perdonar a un amigo Perdonar a un amigo Chutar el balón Chutar el balón Chutar el balón Las galletas están listas Las galletas están listas Las galletas están listas Perder un partido Perder un partido Perder un partido Nos separamos de ella Nos separamos de ella Nos separamos de ella Quedarse con una cica Quedarse con una cica Cicapriz en la mano Quedarse con una cica Cicapriz en la mano Quedarse con una cica Ordenar mi ropa Ordenar mi ropa Ordenar mi ropa Recoger la basura Recoger la basura Recoger la basura Lavarse las manos Lavarse las manos Lavarse las manos Ahorrar dinero Ahorrar dinero Ahorrar dinero Aplastar papeles Aplastar papeles Aplastar papeles Abrir un libro Abrir un libro Abrir un libro Aplastar papeles Aplastar papeles Empacar una mochila Empacar una mochila Empacar una mochila Empacar una mochila Caer en un agujero Caer en un agujero Caer en un agujero Caer en un agujero Colar un cartel Aplastar papeles Colgar un cartel Cortar papel Cortar papel siembra semillas siembra semillas siembra semillas cuidar el dinero cuidar el dinero cuidar el dinero coge una barra de pan coge una barra de pan coge una barra de pan poner los calcetines poner los calcetines poner los calcetines alguien hace mucho ruido alguien hace mucho ruido alguien hace mucho ruido enseñar ciencia enseñar ciencia enseñar ciencia enseñar ciencia arreglar una tubería de agua arreglar una tubería de agua arreglar una tubería de agua mi amigo me hace un regalo mi amigo me hace un regalo escapar de una mala persona escapar de una mala persona escapar de una mala persona la luz ilumina el escenario la luz ilumina el escenario la luz ilumina el escenario elogio a mi hijo elogio a mi hijo elogio a mi hijo regaño a mi hija regaño a mi hija regaño a mi hija regaño a mi hija reír de la historia de un amigo reír de la historia de un amigo Reír de la historia de un amigo Llorar por el anime Llorar por el anime Llorar por el anime Enfadarse con los empleados Enfadarse con los empleados Ponerse el pijama Ponerse el pijama Ponerse el pijama Quitarse la camisa Quitarse la camisa Quitarse la camisa Perseguir a un amigo Perseguir a un amigo Perseguir a un amigo Golpear una pelota con un bate Golpear una pelota con un bate Golpear una pelota con un bate Llamar a un amigo Llamar a un amigo Llamar a un amigo Subir al autobús Subir al autobús Subir al autobús Trabajar en una empresa Trabajar en una empresa Trabajar en una empresa Luchar contra un adversario Luchar contra un adversario Luchar contra un adversario Destacar entre los demás 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 a una reunión. Responder a una pregunta. Responder a una pregunta. Responder a una pregunta. La quiero. La quiero. La quiero. Aplasta una piedra. Aplasta una piedra. Visito a mi abuelo. Visito a mi abuelo. Cambiar el objetivo. Cambiar el objetivo. Cambiar el objetivo. Escribir caracteres. Escribir caracteres. Escribir caracteres. Tira de la cuerda. Tira de la cuerda. Tira de la cuerda. Ponerse en fila. Ponerse en fila. Ponerse en fila. Atrapar un pez. Atrapar un pez. Atrapar un pez. Atrapar un pez. Dejar comida. Dejar comida. Dejar comida. Asar carne y verduras. Asar carne y verduras. Asar carne y verduras. Asar carne y verduras. Descansar en el sofá. Descansar en el sofá. Terminar las tareas domésticas Terminar las tareas domésticas Terminar las tareas domésticas Detener el ladrón Detener el ladrón Detener el ladrón Vive feliz Vive feliz Vive feliz Enciende las luces Enciende las luces Enciende las luces Verter agua Verter agua Verter agua Voy a la oficina Voy a la oficina Voy a la oficina Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Come verduras Come verduras Come verduras Beber agua Beber agua Beber agua Beber agua Caminar por la menos Caminar por la carretera Caminar por la carretera Caminar por la carretera Carretera Correr al aire libre Correr al aire libre Correr al aire libre Volar un avión de papel Volar un avión de papel Volar un avión de papel Entrar en casa Entrar en casa Entrar en casa Salir de casa Salir de casa Salir de casa Ver en la distancia Ver en la distancia Ver en la distancia Escuchar una historia Escuchar una historia Escuchar una historia Reunirse con amigos Reunirse con amigos Reunirse con amigos Buscar la cartera Buscar la cartera Buscar la cartera Buscar la cartera Utilizar el teléfono Utilizar el teléfono Utilizar el teléfono Utilizar el teléfono Conocer la historia Conocer la historia Conocer la historia Sorpréndela 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 Apaga el fuego Apaga el fuego Apaga el fuego Montar una silla Montar una silla Montar una silla Montar una silla Abrir la ventana Abrir la ventana Abrir la ventana Cerrar la puerta Cerrar la puerta Cerrar la puerta Hablar con amigos Hablar con amigos Hablar con amigos Las estrellas brillan Las estrellas brillan Las estrellas brillan Jugar con tu hermano Jugar con tu hermano Jugar con tu hermano Volver a casa Volver a casa Volver a casa Volver a casa Cantar una canción Cantar una canción Cantar una canción Bailar con mi hermana Bailar con mi hermana Bailar con mi hermana Bailar con mi hermana Llevar el equipaje Llevar el equipaje Llevar el equipaje Llevar el equipaje Empujar una caja Empujar una caja Empujar una caja Empujar una caja Tocar un tambor Tocar un tambor Tocar un tambor Leer un libro Leer un libro Leer un libro Leer un libro Comprar artículos Comprar artículos Comprar artículos Doblar un papel Doblar un papel Doblar un papel Doblar un papel Pesca sardinas Pesca sardinas Pesca sardinas